hola amigo que tal están bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo a muchos de ustedes les habrá pasado que de repente y sin previo aviso mientras trabajas en tu ordenador la pantalla te dice adiós durante un corto espacio de tiempo verás una pantalla azul que contiene información destacada pero antes de que pueda llegar a leerlo todo el ordenador se apagará y se reiniciará la pantalla azul de la muerte en windows por sus siglas en inglés también conocida como store error o book chef es una advertencia sobre la existencia de un hardware o software o controlador defectuosos que obliga windows a apagarse la pantalla azul es por lo tanto una indicación de un error crítico del sistema es una situación incómoda como de medida de precaución el ordenador se apaga de repente dejándote sorprendido o molesto frente a la pantalla dependiendo de la versión de windows que tengas la pantalla azul tendrá distinto aspecto esto es importante a la hora de tener en cuenta y en la mayoría de los casos el ordenador puede reiniciarse normalmente después de una pantalla azul en cuyo caso podrás ocuparte de descubrir cuál es la causa que lo ha desencadenado desencadenado como sabéis en cambio si la pantalla azul vuelve a aparecer poco después de iniciar el pc es posible que se deba en este caso se deba a reparar un defecto de hardware a veces es necesario sustituir un componente del sistema por ejemplo un fallo en la memoria ram o en el disco duro entre otros casos el sistema debe restablecerse para ello es importante intentar recordar que estabas haciendo en ese momento en el momento exacto que te apareció esa ventana azul para intentar saber de dónde viene este tipo de errores bien en el vídeo de hoy os voy a mostrar la forma la forma más fácil de intentar solucionar este tipo de pantalla azul pues que no viene a ser otra que por ejemplo nos vamos a dirigir si vais a internet oa google vais a poder verificar que existen muchísimas páginas en las cuales os van a poder ayudar cómo solucionar este tipo de errores como veis con con posibles soluciones muchas páginas que os aconsejan que realicéis una u otra cosa bien antes de que os compliques mucho la vida en este tipo de cosas hay veces que este tipo de pantallas azules se soluciona simplemente con que aplicando lo más la forma más sencilla que es actualizando los controladores que tienes actualizados en tu equipo para ello vaya a dirigir a inicio botón de la derecha administrador de dispositivos y vais a intentar actualizar todos los controladores que suele tener que tiene instalado vuestro equipo antes de tomar ninguna medida como puede ser el llevar el ordenador a un técnico especialista que os pueda mirar este tipo de cosas eso sería la última opción como recomendación pues simplemente os vaya a dirigir a esta opción administrar los dispositivos y donde dice adaptadores de red vamos a empezar por ahí pues simplemente vais actualizando botón de la derecha del ratón y vais dándole a actualizar controlador vais dándole a todas las opciones que ven aquí de actualizar los controladores por ejemplo en este caso de la tarjeta de red ese sería una opción otra cosa suele ser los drivers muy muy importante en este caso para ellos os vais a adaptadores de pantalla y aquí veis donde tengo la tarjeta gráfica siempre dais a botón de la derecha actualidad control actualizar controlador de la tarjeta gráfica le dais aquí buscar controladores automáticamente exactamente va a intentando solucionar este error de la pantalla azul de una manera más fácil buscando que actualice todos los drivers de vuestra tarjeta gráfica y pues todos los componentes por ejemplo de los discos duros controlamiento controladores de almacenamiento también debéis de darle a que actualice los controladores de almacenamiento controladoras de espacios de almacenamiento de microsoft controladoras express estándar controladoras de sonido y vídeo el controlador de sonido puede ser cualquier error que sea motivo de porque algún controlador no lo tenéis actualizado y por ese motivo pues al iniciar el pc os da fallo esto es la manera más fácil de intentar solucionar el tema de la pantalla azul también podéis volver a un punto de restauración anterior por ejemplo si habéis instalado algún programa o alguna actualización de windows y os está dando este tipo de error podéis ir a que por ejemplo en el equipo botón de la derecha propiedades y os vaya a dirigir a la configuración protección del sistema por ejemplo si habéis instalado alguna actualización de windows o habéis instalado algún tipo de programa que creáis que os está dando problemas con este tipo de pantalla azul algún tipo de instalación que hayáis hecho simplemente os vaya a desinstalar esa aplicación y también podéis hacer una restauración del sistema aquí en protección del sistema restaurar el sistema y os va a llevar o va a llevar a que por ejemplo se reinstale el sistema automáticamente a un punto anterior anterior a la instalación de ese programa de esa actualización y por este motivo podéis también solucionar este tipo de errores en las pantallas o los pantallazos azules muy habituales en windows bien amigos hay muchísimas opciones de poder solucionar este problema pero siempre testando la cada una poco a poco y viendo e intentando saber por qué motivo ha surgido este pantallazo azul antes antes siempre de tener que llevarlo a algún técnico que os cobre algún tipo de comisión simplemente lo verificáis y si ya depende de la sustitución de algún componente como puede ser la tarjeta gráfica el procesador que está fallando los discos duros pues en ese caso ya si os pongáis en manos de un técnico especialista especializado bien amigos espero se os sirva este pequeño sencillo vídeo de tirar el día de hoy si es así manita arriba suscríbase al canal como siempre digo y nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós chau 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 chau